Muy bien, estamos ahí con el señor Diego Maguirre, del área de dirección de modernización. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Fernando. ¿Cómo les va a todos? Bien, muy bien. Diego, a raíz del cese de clases, la municipalidad tiene una página web. Y nos gustaría saber cuál va a ser el rol que va a tener en estos 15 días. Sí, como bien lo dijiste, nosotros en el municipio tenemos desde hace 3 años lo que es un portal educativo. A través de la dirección de modernización y la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, estamos desde hace varios años con esta plataforma donde se pueden registrar alumnos y docentes e interactuar con contenido educativo. Es decir, los docentes pueden crear clases con actividades, con exámenes, con videos, con todo lo que necesiten, y los alumnos pueden consultar esas clases. Esta plataforma se utiliza mucho en lo que son escuelas rurales. Desde que está implementada hasta hoy ya hay registrados 600 usuarios entre docentes y alumnos. Realmente ha dado muy buen resultado y dadas las condiciones que estamos viviendo hoy en día con el tema del cese preventivo de actividades educativas, nosotros pusimos a disposición la plataforma como está siempre. Nos juntamos con Jefatura Distrital para que la promoción entre alumnos y docentes. Y bueno, estamos viendo la evolución y el avance del uso de la plataforma para ver si renovamos o pedimos más licencias para más usuarios. Esta plataforma tiene una utilización muy sencilla. Está adaptada a todos los contenidos que tienen, además de permitir interactuar a los docentes y a los alumnos, tienen contenidos educativos adaptados a la currícula de inicial, primaria y secundaria, de acuerdo al Ministerio de Educación, por lo que también es una fuente de consulta. Es como una enciclopedia, digamos. Más allá de que tiene mapoteca y un montón de cuestiones más. Lo que nosotros ponemos a disposición es esta herramienta para complementar las herramientas que tiene hoy en día la Jefatura Distrital y los establecimientos educativos que baja el Ministerio de Educación para el caso especial de la cuarentena preventiva. Así que bueno, invito a todos los alumnos y docentes que ingresen a la página web municipal, que es navarro.gob.ar, ahí está el link al portal educativo. Y bueno, que empiecen a trabajar con esto y que empiecen... Hay videos tutoriales que enseñan cómo utilizar la plataforma y que se pongan a trabajar para aprovechar esta herramienta, ¿no? ¿Los maestros pueden entrar y dar deberes? Sí, 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 pueden. Esto es así. Al momento de registrarse, hay que hacerlo con una dirección de correo electrónico, cualquiera que tenga uno a disposición. La Jefatura Distrital va a recomendar que lo utilicen con las direcciones de correo electrónico oficiales, que es del portal ABC que tiene el Ministerio de Educación, para los docentes. Los alumnos pueden entrar con cualquier correo electrónico y ahí los docentes crean clases. Las clases están compuestas de material teórico y de material práctico, donde se pueden generar actividades. Y también los docentes pueden crear evaluaciones online, para que los alumnos respondan. También tienen una parte que se llama tablero, donde los alumnos pueden interactuar entre ellos como si fuese un trabajo grupal. Sobre distintos temas, se arman los tableros y los alumnos trabajan ahí. Las clases que creen los docentes pueden ser públicas, que cualquiera puede aprovechar esa clase, o privadas, es decir, que invita solamente a los alumnos que el docente quiere. Diego, ¿este portal está dividido en distintos niveles? ¿Inicial, primario, secundario? Los contenidos del portal, sí. Al portal, el portal es el mismo. Como te digo, pueden ingresar a través de la página web. Lo único que se necesita es un dispositivo con conexión a internet. Puede ser una PC, puede ser un celular, ya que el portal se adapta a los celulares. Y ahí adentro los contenidos están divididos por niveles. Después, los docentes, de acuerdo a su nivel, están divididos por niveles y obviamente por currículum, por materia. Y los docentes, de acuerdo a su materia, pueden ir armando las clases específicas. Te cambio totalmente de tema, pero seguimos en la página web de la Municipalidad de Navarro para hablar sobre los pagos. ¿También se puede hacer para no hacer agropeñación de gente? Bien, es muy buena pregunta. En la plataforma municipal navarro.gov.ar, tenemos disponibles varias herramientas para agilizar todo lo que son trámites y, dada la situación, evitar el movimiento de gente. Hoy en día hay que tener en cuenta que cuanto menos circulación haya, mejor. Con lo que vos mencionas, que es la emisión de las boletas de pago por servicios, se puede entrar a través de la página web municipal. En la parte de consultas hay un ítem que dice consulte su deuda. Uno ingresa ahí y puede consultar los comprobantes de pago, tanto automotores, como cementerios, como inmobiliarios. Con el número de partida municipal que aparece en la boleta. También se pueden contactar a Rentas en la dirección de mail rentas arroba navarro.gov.ar y adherirse a lo que es la boleta electrónica, para que no llegue más la boleta en papel. Además, quienes estén adheridos a la boleta electrónica tienen un 5% de descuento en el impuesto municipal. Por otra parte, para los proveedores del municipio tenemos la facilidad de que ingresen también a la página web a lo que es consulta de órdenes de compra. El proveedor, con su número de CUIL y una clave que le pasa a la oficina de compras, puede ingresar y todas las órdenes de compra que tengan por algún producto o servicio original del municipio, se puede descargar de ahí para emitir la correspondiente factura electrónica y enviarla por mail a compras. Evitando también tener el manejo de papeles y acercarse al municipio. Después, con respecto a lo que atañe a la salud, hemos puesto junto con los directivos del hospital y la dirección de salud, la Secretaría de Salud, a disposición, el Registro Único de Viajeros. Esto es para que, si una persona que haya viajado o que haya venido de viaje de los países en riesgo o conozca a alguien que haya venido de los países en riesgo, puede completar el formulario, el Registro Único de Viajeros, y personal de salud capacitado se va a poner en contacto con esa persona. Para indicarles cuáles son las medidas a tomar, qué es lo que se tiene que cumplimentar y hacer las evaluaciones correspondientes. Más que nada para tener un control y para que personal de salud atienda específicamente esos casos. Diego, muchísimas gracias. Gracias a vos.